¿Qué es el tratamiento de la diabetes? Vamos a hablar un poquitico, tres o cuatro diapositivas sobre generalidades de la diabetes. La epidemiología, como todos lo sabemos, cada vez más, cada vez más envejecimiento de la población, cada vez más diagnóstico de diabetes en el mundo. Por ejemplo, en el Oriente Medio y Norte de África están aumentando aproximadamente en un 72%, se espera para el 2045 un aumento del 72% en la incidencia de diabetes. Los pacientes también pasa, por ejemplo, en el sudeste asiático, esperan un aumento del 84% y nosotros no estamos muy lejos de esa proporción, más o menos esperamos un aumento del 62% de la incidencia de pacientes diabéticos para la época del año 2045. Eso tiene que ver, como ustedes se imaginan, con el envejecimiento de la población, como decía, y tiene mucha relación también con el cambio en las dietas y todo lo que se ha venido pues con el cambio poblacional en el mundo. Hay un dato que es preocupante, entre el 40 y el 50% de personas que son diabéticos no tienen ni siquiera idea de que son diabéticos y eso es gravísimo porque posiblemente están desencadenando todos los procesos fisiopatológicos de la enfermedad, están generando ya toda la cadena negativa metabólica, formando pues como todo el daño y ni siquiera tienen idea de por qué no consultan o simplemente porque todavía están en una fase en la que no sienten absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, miren por ejemplo qué importante el dato, entre los 20 y los 64 años, la cantidad de pacientes diabéticos que hay en el mundo, ¿cierto? En una época en que la gente todavía está laboralmente activa y la discapacidad que esto genera y va a generar en el futuro va a ser grandísima. Datos de Colombia, en Colombia entre un 7 y 9% de la población adulta de 20 años o más tiene diabetes tipo 2, aunque esta prevalencia es más baja en la zona rural. Las zonas urbanas, por las características propias de las dietas que hablábamos ahorita, en general es más importante la incidencia. Hay alrededor de 2 millones de personas diabéticas, de las cuales, como decíamos, la mitad desconocen que tienen el diagnóstico de diabetes. Es uno de los principales factores, digamos, de problemas para los sistemas de salud de Latinoamérica. De los 21 países que componen Latinoamérica tenemos una alta incidencia. La Federación Internacional de Diabetes estimó que en el 2017 la prevalencia ajustada era más o menos del 9.2% de adultos, entre 20 y 79 años, solo Norteamérica está por encima de ese rango, y el sur de Asia es el 10.8. Tenemos dos países en Latinoamérica que están entre los 10 más importantes, los que más prevalencia tienen en el mundo, perdón, se me pasó, que son Brasil y México. Tienen una altísima incidencia, entonces, cada vez el problema es más grande para nosotros. El crecimiento en el número de casos esperado es del 62%, como hablábamos ahorita, y es mayor, por ejemplo, para los áreas de Latinoamérica. El número de muertes por diabetes en la región fue de 2.209.000, explica el 12.3% de las muertes totales en adultos. Las causas más frecuentes de muerte en personas con diabetes son cardiopatía isquémica, los infartos cerebrales, y la diabetes es la primera causa de ceguera, insuficiencia renal, amputaciones no traumáticas e incapacidad prematura. Entonces, no estamos hablando de cualquier enfermedad, sino de una de las cosas más graves que puede sufrir una persona. Los factores de riesgo, muy conocidos por nosotros, desnutrición en la vida intrauterina o en los primeros años de vida, la obesidad por el tema de resistencia a la insulina, el incremento en el acceso y el consumo de alimentos y bebidas con alta densidad calórica, las bebidas gaseosas, los jugos artificiales, las dietas actuales, que están llenas de calorías, la disminución del tiempo dedicado a la actividad física, hacer ejercicio a menos de 150 minutos por semana es un factor de riesgo y el componente genético, pues, a Merindia, hay gente que es mucho más predispuesta a la diabetes que nosotros, pero en general la carga genética es muy importante. Rápidamente, clasificación actual, diabético tipo 1, hay dos tipos de diabetes tipo 1, una autoinmune y una que es idiopática, generalmente la 1 es pacientes con enfermedad autoinmune, como decíamos, les mide los anticuerpos y realmente hay destrucción de las células del páncreas, mediada por anticuerpos y estos pacientes siempre van a necesitar insulina. Los diabéticos tipo 2, que están más relacionados con resistencia a la insulina, resistencia periférica a la insulina, la diabetes gestacional, que es otro cuento, que se lo dejaremos a los ginecólogos, y otros tipos de diabetes, en los cuales hay, dependiendo, pues, del fenómeno fisiopatológico, muchísimas posibilidades. Hay medicamentos, hay procesos infecciosos, hay enfermedades del páncreas exocrino, hay endocrinopatías diferentes a la diabetes, como acromegalia, síndrome de Kuchin, feocromositoma, o sea, hay muchísimas otras causas de diabetes, y esas se categorizan dentro del grupo de otras causas. Bueno, hay dos tipos de diabetes importantes, que son la MODY y la LADA, que son simplemente la LADA, es una diabetes que empieza en el paciente que está en mediana edad, pero se comportaba como un paciente diabético tipo 1, simplemente no tenía tanto déficit de insulina, y el otro es el diabético tipo MODY, que empieza en la edad madura. El diagnóstico, también una sola diapositiva para recordar el diagnóstico, normalmente uno debe tener una glicemia por debajo de 100, es lo normal, pues, o una glicemia de dos horas poscarga, menos de 140, y una hemoglobina glicosilada por debajo de 5,7, lo que llamamos prediabetes actualmente, se divide en dos, la glicemia de ayuno alterada, entre 100 y 125, y la intolerancia a la glucosa, es dos horas poscarga, que realmente es donde se mide, entre 140 y 199. Y para el diagnóstico de diabetes, es tener más de 126 en ayuno, más de 200 en la poridad de tolerancia oral a la glucosa, y una hemoglobina glicosilada por encima de 6,5. Básicamente, entonces, hablemos de ciertos tópicos sobre el tratamiento. Los objetivos han sido variables en el tiempo, y son variables de persona a persona. No hay una meta rígida, de la que podamos hablar como un objetivo único, en el control de la hemoglobina glicosilada de los pacientes, y esto ha cambiado en el tiempo. Esa meta de 7% de hemoglobina glicosilada para todo el mundo, ya hoy en día no es, no se aplica. ¿Cierto? Hay muchas cosas que hacen que estas cosas cambien. Por ejemplo, si el paciente, la actitud del paciente y el esfuerzo esperado. Si el paciente tiene una excelente capacidad de autocuidado, usted puede ser más estricto con las metas de hemoglobina glicosilada. Paciente joven, educado, paciente adherente, usted puede tratar de llevarlo a unas metas más estrictas. Por el contrario, el paciente que es menos estricto, que es más descuidado, usted debe tratar de ser un poquito más laxo. Si su paciente tiene riesgo de hipoglicemia, paciente anciano, polimedicado, pacientes muy comórbidos, usted debe pretender tener un control más laxo también. Bien, si la enfermedad tiene muchísimos años, el paciente es muy mayor, como decíamos, que ya usted espera que las complicaciones crónicas no aparezcan tanto, también va a ser más laxo. Si la expectativa de vida de su paciente, paciente joven, 40, 45 años, va a tener tiempo para hacer todas las complicaciones, usted también pretende tener un control un poquito más estricto. como decíamos, comorbilidades importantes, las complicaciones vasculares establecidas, cuando el paciente tiene ya muchas complicaciones, también hay que ser más laxo, y dependiendo de los recursos del sistema, que eso no lo podemos obviar en Latinoamérica, no podemos utilizar de primerazo todos los medicamentos costosos en todos los pacientes, porque no en todos están indicados. ¿A quién pretendería uno llegar por debajo del 7%? Pacientes con menos complicaciones microvasculares, perdón, ¿qué beneficio tendría tenerlo? Entonces, menos complicaciones microvasculares, en diabéticos tipo 1 y 2, y menos complicaciones macrovasculares a largo plazo. Las dietas más estrictas, se buscan en pacientes con diabetes de corta duración, con expectativa de vida larga y ausencia de enfermedades comorbilas, y enfermedad cardiovascular. Y las metas menos estrictas, como hablábamos, historia de hipoglicemia severa, pacientes mayores, expectativa de vida limitada, complicaciones, ya pacientes con mucha complicación, y con mucha comorbilidad. Todo esto es porque, básicamente, la misma diapositiva, mostrándoles que varias asociaciones del mundo, que varias, digamos, sociedades médicas, han pensado que definitivamente hoy, las metas de la diabetes, del control, deben ser un poquito más laxo. Este es el paciente que muchas veces le llega a uno, pues como a consulta, que tiene 45 años, que es hipertenso hace un año, que llegó a hacerse un chequeo, vengo porque yo nunca consulto, y me mandó la esposa porque me vio muy gordito, tiene un índice de masa corporal de 26, y tiene una dislipidemia leve, su papá era diabético, vino al chequeo y no tiene ningún síntoma. Este paciente se le hace unos exámenes, tiene una glicemia en ayunas de 120, una hemoglobina glicosilada de 6,3, y tiene una dislipidemia leve, pero tiene una dislipidemia, ¿cierto? Su función renal está completamente normal. Este paciente lo encasillaríamos, dentro de lo que llamábamos en las primeras diapositivas, prediabetes, Alad lo menciona como dislipidemia, y a este paciente lo primero que tendríamos que tratar de hacer, es, antes de medicarlo, ponerlo en un plan de cambios de estilos de vida, programas de educación, para que sea adherente, para que empiece a manejar como todo el tema, de los factores de riesgo. Entonces la idea sería, ¿cuál es este señor? Manejo del peso, inicialmente bajar por lo menos el 5% del peso, en pacientes diabéticos la idea es llevarlo hasta menos del 10% del peso el primer año, que haga ejercicio, como mencionábamos ahorita, más de 150 minutos por semana, ojalá de ejercicio aeróbico, aunque el ejercicio no aeróbico también, ayuda a perder calorías, también ayuda a bajar de peso. La dieta, lo que llaman la dieta DASH, o la dieta mediterránea, que nos ayuda mucho en el control, digamos en la poca ingresa de calorías, máximo 30% de grasas, máximo 10% saturadas, un consumo de fibra de 15 gramos por cada mil kilocalorías, y programas de educación continua, pues en el paciente diabético, con grupos de apoyo. Estar vigilando al paciente, revisándolo cada 3 a 6 meses, es lo importante, y mirar qué pasó con el paciente. Si el paciente logró un buen control, y ya viene bajando peso, va a seguir con sus cambios en los estilos de vida, y usted puede seguir tranquilo, y no tener que medicarlo. Pero, si su paciente es joven, es muy obeso, su paciente, lleva 6 meses, de tratamiento y no mejorado, usted puede tomar la decisión, de empezarle un medicamento. Digamos que la recomendación para eso, es grado B, no es la indicación, es una recomendación, pero si el paciente ya lleva 3 años en el cuento, como dice aquí en la parte de abajo de la diapositiva, si lleva 3 años, es joven, obeso, y no ha mejorado, hay una indicación clara ya, de empezarle medicamento. ¿Cierto? ¿Cuáles medicamentos se utilizan entonces para el paciente que es prediabético? Pues la primera opción, por muchos motivos, será la metformina. ¿Cierto? En el paciente diabético tipo 2, este medicamento ayuda a disminuir la resistencia a la insulina, es un medicamento que es barato, asequible, tiene mil genéricos, se consigue en todas partes, y ha demostrado, a través de los estudios, que es un medicamento seguro y bueno para el control. Disminuye el riesgo de progresión a diabetes en un 31%, y el número necesario de tratar, o sea, yo tengo que tratar 10.8 pacientes, para lograr disminuir la progresión de un paciente diabético. El otro medicamento que sirve en paciente obeso, que es muy importante, sería los Ristat. Los Ristat es un medicamento incluso que tiene mejores resultados, necesitas tratar solo 5.8 pacientes para lograr que un paciente se te controle, ¿Cierto? Y con una disminución del riesgo del 56%. Entonces, este tipo de medicamentos, digamos que, tienen un muy buen efecto. La rociclitazona, las incretinas de las que mencionamos ahorita, mencionaremos ahorita, la insulina glargina, me parece un poquito exagerado, y los CICC-ARA2, también pueden tener efecto en el protector, en disminuir la progresión a diabetes. El gordito se fue para la casa, volvió a los dos años a chequeo, lo mandó a la esposa otra vez porque lo vio más gordo, 150 a 100, ya está hipertensos con dos medicamentos, el índice de masa corporal es de 28, su glicemia es de 135 y la glicosidad ya está en 7,5. Ahora tiene poliuria y tiene un poquito de polidipsia, pero no está en una urgencia metabólica, ¿Cierto? Entonces ya, el gordito con su pinta bacana, se volvió diabético. Este paciente es diabético, entonces las guías, estos cuadros son muy densos, son muy aburridores, pero, por acá si miran, hay una flecha azul, que nos dice, que, programa de modificación de estilo de vida, como hablábamos ahorita, estructurado, corregir exceso de peso, sedentarismo y tabaquismo, si el índice de masa corporal es más de 35, o es candidato a remisión, considerar programa de cirugía, después hablamos de eso, dieta baja en calorías, medicamentos antiobesidad, hablábamos de la metformina, y hablábamos del orlistat, pero en este paciente todavía no es, para empezar los medicamentos, pues, orlistat, por debajo de 8%, las guías nos hablan, empiece monoterapia, ¿cierto? Metformina, si su meta, en este paciente que es joven, que es un paciente que tiene una expectativa de vida larga, es un paciente que no tiene muchas comorbilidades, y usted pretende que este joven tenga, por lo menos, pues máximo 7, hemoglobina glicosilada, usted debe empezar, la idea es empezar un solo medicamento, si está menos de 1% de diferencia con su meta, me explico, yo quiero 7 para él, y él no está por encima de 8, está por debajo de 8, yo le puedo empezar monoterapia, ¿listo? Si está por encima 1, un porcentaje de 1, entonces tiene que empezar terapia combinada, ahorita hablamos de eso, las diferentes sociedades apoyan lo mismo, unos dicen 7 con 5, yo creo que 8 es una meta adecuada para este, pues 7, pero 8 para empezar monoterapia, es una meta adecuada. De los medicamentos que se usan para empezar monoterapia, pues la historia nos ha mostrado que empezamos con la insulina animal desde el año 20, pasamos con las sulfonilurias, los diabéticos por el año 40, luego se crearon los medicamentos tipo metformina, que sigue siendo lo mejorcito que hay, ¿cierto? Y a partir de los años 70 y 80 ya se vio una explosión de medicamentos muy importantes que en los años 2000 ya empezaron como a lograr, digamos, otras metas, no solamente de control de la glicemia. ¿Listo? Hay una cosa muy importante en el paciente diabético cuando se va a empezar su tratamiento y es el tema de la memoria metabólica. Ese es un concepto que se estudia en los últimos años y se ha visto que los pacientes que logran un control metabólico, digamos, estricto durante los primeros años, eso lo encontraron los estudios, pues, de UCAPDS y los estudios que se hicieron a 10 años, demostraron que si los pacientes tienen un control metabólico estricto, más o menos durante el primer año, ese fenómeno de glucotoxicidad que se está generando va a prevenir, digamos, como las complicaciones microvasculares a largo plazo. O sea, si yo soy diabético y durante el primer año de tratamiento me trato muy mal, posiblemente, en el futuro, así me controle bien, después de ese año, voy a tener más riesgo de hacer complicaciones crónicas de la diabetes. Esa primera parte del tratamiento debe ser muy estricto, el paciente debe ser muy cumplido, ojalá siempre, ¿cierto? Pero la parte de la memoria metabólica es muy importante. La monoterapia. Entonces, hablábamos de la monoterapia, hablamos de la metformina, por costo, experiencia y disponibilidad, debe empezar uno con 500 miligramos, porque es un medicamento que algunos pacientes no toleran, ustedes lo han visto, en pacientes se quejan de intolerancia gastrointestinal, de gastritis, de diarrea, entonces la idea es empezarlo con 500 miligramos, llegando máximo a 2000 miligramos. En la práctica uno realmente, yo creo que pasar de dos tabletas, de 850 no le dio mucha utilidad. Si usted necesita más de 1750 de metformina, es porque necesita otra cosa. Pero las guías hablan de 2000 miligramos, como una dosis máxima para la metformina. La liberación, la liberación sostenida de 1000, la XR, posiblemente mejore los síntomas gastrointestinales, si su paciente no la tolera, empiécele la XR, que posiblemente se va a tolerar mejor. Siempre hay muchos reportes sobre el tema de la acidosis láctica con la metformina, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales en paciente hospitalizado no se usa. Si su paciente tiene un EPOC muy avanzado, si su paciente tiene riesgo de acidosis por otra vía, si está escéptico, si tiene una falla cardíaca avanzada, la enfermedad renal crónica avanzada, pues la idea es que no, o corrija la dosis o no la use. En renales se corrigen, los demás no se debería usar. Lo mismo si el paciente va, por ejemplo, para estudios contrastados. Si va para estudios contrastados, la idea es suspender la metformina por lo menos dos a tres días antes, tratando de disminuir el riesgo de acidosis. ¿Listo? Y se puede usar sin ningún problema hasta 45 depuración mililitros por minuto. Entre 30 y 45, se debe corregir la dosis, máximo 1000 miligramos al día más o menos, y por debajo de 30 es mejor que busque otra opción. ¿Listo? El riesgo de hipoglicemia es bajo, el medicamento en realidad genera muy poca hipoglicemia y tiene un efecto sobre el peso que la tendencia es a disminuirlo un poco, y eso ayuda, o en el peor de los casos, pues tiene un efecto neutro. Las alternativas a la metformina para el paciente que definitivamente no lo toleró son, ahorita hablamos de ellos, los inhibidores de PP4, los GLP-1, ahorita hablamos de esos medicamentos, y los SGT-L2. Bueno, de las sulfundilurias que tanto hemos usado en la vida, y de las tiazolidin dionas, la sulfundiluria tipo glibenclamida es un medicamento que cada vez ha ido un poquito más en desuso, ¿cierto? Porque ese medicamento, digamos, es muy potente, tiene mucho riesgo de hipoglicemia, especialmente en pacientes mayores, y deberíamos tratar de no usarlo, sino como en pacientes jóvenes, que la pérdida de peso no es lo más importante, en eso utilizaríamos mejor metformina, digamos con un diagnóstico reciente de diabetes, al que yo quiero llevar rápidamente a metas, y con bajo riesgo de hipoglicemia. Todos los pacientes que tengan riesgo de hipoglicemia, por edad, por función renal, por sus condiciones, no se les puede dar glibenclamida. Yo cada vez más quito glibenclamidas en la consulta. Cada vez menos se usa. La terapia combinada entonces, el paciente se fue, no se cuidó, como era de esperarse, y llegó con una hemoglobina glicosilada, más de 8. En este paciente, estoy por encima del 1% de mi meta, que era el 7%. Ya sé que la metformina sola, y los cambios de estilo de vida en el paciente, no me van a controlar el paciente. Aquí es donde empiezan ya como los medicamentos, digamos como las combinaciones, incluso con los medicamentos nuevos. Hay un tipo de medicamento, y esto es lo bueno, digamos, de lo que ha venido últimamente, y es que estos medicamentos nuevos, tienen ciertas ventajas, digamos perfilan el tipo de paciente que se puede utilizar, o en el que es mejor utilizarlos, y dependiendo de las condiciones, hace una terapia un poquito más personalizada. Por ejemplo, cuando utilizo una formina, cuando tengo un paciente que es anciano, que tiene una tasa de filtración por debajo de 30, puedo utilizar mejor los inhibidores de PP4, ahorita hablamos de ellos, los análogos de GLP1, como el Liraglutid, el Victosa, que tanto lo usa la gente, y lo quieren usar para bajar de peso, pues tiene efecto en los pacientes obesos, o con antecedentes de S.V. Hoy en día también se sabe que tiene protección cardiovascular, ahora lo mencionamos, los inhibidores de cotransportador de sodio glucosa, ahora lo mencionamos también, en pacientes con enfermedad cardíaca, han demostrado, digamos, relevancia clínica, y la sulfoniluria, cada vez menos, como lo decíamos ahorita, queda como para el paciente joven, recién diagnosticado. ¿Listo? Bueno, esto es lo que les estaba diciendo ahorita, si es menos del 1%, si es más del 1%, yo tengo que tratar tratar de utilizar terapia combinada, como lo dicen los guías de la LAD también. Lo mismo, cuando la combinación de metformina con cualquiera es igual de efectiva, incluso puede bajar hasta 2 puntos porcentuales, se prefieren los inhibidores de B4, tipo linagliptina, citagliptina, porque son muy seguros, ¿cierto? Son neutros en el peso, y como hablábamos ahorita, se va a agregar un segundo antidiabético, cuando alcanzo la meta en 3 a 6 meses, todos tienen efectividad similar, pero pues la idea es, dependiendo del tipo de paciente, poderlos utilizar. Bueno, vamos a hablar de un tipo de medicamentos, o de un efecto que se llaman los medicamentos que actúan sobre las incretinas. Las incretinas son unas hormonas que se producen en el intestino principalmente, y que tienen que ver con la liberación de insulina. En varios estudios se ha demostrado, por ejemplo, que los pacientes diabéticos, ¿cierto? O sea, si usted coge un paciente diabético, o una persona normal, y le pone una carga de dextrosa en sangre periférica, o se le pone una carga de dextrosa, o le sube la glicemia a través de la dieta, la liberación de insulina es mayor en el paciente que se subió la glicemia a través de la vía oral, precisamente porque estimula la liberación de este tipo de hormonas, que son las llamadas incretinas, mientras que a usted le sube la glicemia a través de dextrosa, y eso no se la va a subir, no le va a aumentar. Eso no pasa por el intestino y no tiene realmente ningún efecto sobre la sincretina. Son responsables de casi el 60% de la secreción de insulina posprandial. Están implicadas en el vaciamiento gástrico, junto con el CSK y el péptido Y. Las variaciones en el vaciamiento pueden ser responsables hasta el 35% de la variación del pico de glicemia. Dependiendo del paciente, hay mucha variedad y la respuesta es variable con cada persona. ¿Listo? Bueno. Tienen otros efectos. No solamente tienen efectos sobre el intestino, sobre la liberación de insulina, sino que tienen efectos en el cerebro, neuroprotectores, neurogénesis, aumenta la memoria, aumenta la contractilidad cardíaca, la frecuencia cardíaca, efectos en el páncreas, en el músculo esquelético, en los vasos sanguíneos, aumenta la naturaleza a nivel renal y aumenta la reactación de glucosa en las células grasas. Entonces, tienen muchos efectos diferentes que no son solamente el tema de la liberación de insulina. Bueno. De los medicamentos que son los que actúan sobre el efecto de las incretinas, sobre estas hormonas, hay dos tipos de medicamentos. Los análogos de la GLP-1, la GLP-1, digamos, es la principal incretina y estos son medicamentos como el exenatide, que hay liberación, hay medicamento de liberación, esto se me está pasando solo, perdón, de liberación, pues para utilizar todos los días, hay exenatide de liberación sostenida, está la victosa, el iraglutide, del que hablábamos ahorita, está también el dulaglutide, que vamos a mencionar algo sobre él, el isexenatide y el semaglutide, que aquí pues realmente no lo consigue uno con tanta frecuencia, ¿cierto? El exenatide tiene un efecto sobre todos estos medicamentos análogos de GLP-1, pues como es de esperarse, deben tener un efecto importante sobre la glucosa posprandial, ¿cierto? Porque lo que van a hacer es meter como una carga de las incretinas y van a actuar a nivel intestinal. Lo que pasa con las incretinas y por lo que se desarrollaron estos medicamentos, es que la vida media de esas hormonas es muy corta, ¿cierto? Estos medicamentos lo que hacen es aumentar la vida media de las incretinas y generar más liberación de insulina. ¿Listo? El iraglutide es un medicamento, como hablábamos ahorita de la victosa, hay que utilizarlo en dosis progresiva por la intolerancia gastrointestinal que tiene. Uno empieza con 0.6 miligramos, lo pasa uno con dos a la semana y a la siguiente semana lo pasa uno con ocho y para mejorar la tolerancia gastrointestinal. Estos medicamentos tienen efectos sobre el vaciamiento gástrico y eso hace que los pacientes tengan más náuseas y más vómito, coman menos y también les ayuda a bajar de peso por ese efecto. Eso es, digamos, es un objetivo que está off-label pues de la terapia, pero es bastante importante. Dios. En serio. Relexión activa y antes pasémonos rápido. El dulaglutide es un medicamento muy... que se usa semanalmente, también es un análogo de GLP-1 y este año salió un estudio que se llama el REWIN. Este estudio fue muy largo, tiene una ventaja, digamos, sobre la vida real de los pacientes. La mayoría de los estudios que se han hecho con los otros medicamentos, como el líder del dulaglutide, son en pacientes con... ya con enfermedad cardiovascular establecida, son pacientes de muy alto riesgo. Los estudios que hizo el dulaglutide, ellos lo que lograron es demostrar en un tiempo de seguimiento muy largo, cinco años, en pacientes no tan mórbidos, sin enfermedad cardiovascular, muchos de ellos demostraron protección cardiovascular. Entonces, digamos que el dulaglutide fue una molécula que mostró, casi que en la vida real de la mayoría de los pacientes, protección cardiovascular. Los estudios, no nos vamos a detener mucho en eso, porque no tenemos tiempo, pero el estudio líder del dulaglutide demostró 13% de disminución en todo el riesgo cardiovascular, mortalidad, mortalidad por riesgo cardiovascular, enfermedad cardíaca y un 22% de disminución en la muerte por causas cardiovasculares y el 15% de todas las muertes por cualquier causa. Entonces, digamos que los medicamentos GLP-1, de los estudios, digamos que el estudio líder que es el de el dulaglutide ha sido muy beneficiado pues con los resultados. De todas ellas, tienen diferente acción, como hablábamos ahorita, hay una de acción corta como el exonatide y el exonatide que tienen gran importancia en la glucosa posprandial, ¿cierto? Que generan retraso en el vaciamiento gástrico como decíamos y que tienen un modesto efecto sobre el peso, ¿cierto? Mientras que los de larga acción, como el liraglutide y el exonatide y el ar, tienen efecto también sobre la glucosa prandial, o sea, ustedes van a ver que el paciente que utiliza estos medicamentos no solamente es el posprandial, sino que tiene un importante efecto sobre la glucosa prandial, estimula muchísimo la secreción de insulina y también tiene un efecto sobre la pérdida de peso. Los inhibidores de PP4, paso rápido por la hora, la dipeptilpeptidasa 4 es la enzima que degrada las incretinas, la GLP1. Entonces, por un lado con las GLP1 le ponemos una carga de incretinas y por el otro lado podemos inhibir la enzima que los degrada, que es la dipeptilpeptidasa 4. Es una endopeptidasa, depende de estimulación gástrica, entonces si yo no como y la glicemia no se me sube, pues no va a haber efecto, no va a haber hipoglicemia porque el paciente no hizo el efecto, ¿cierto? Y lo que hace es evitar la degradación plasmática de los GLP1. El mecanismo de acción, como decía, pues básicamente es aumentar la concentración de GLP1 de dos a tres veces, de todos ellos muy importante recordar, pues no tenemos tiempo de hablar mucho de esto, pues hay varios en el mercado, citagriptina, bildagriptina, linagriptina, saxa, muy importante, todos tienen metabolismo principalmente hepático menos la trayenta que es la linagriptina, ese medicamento es seguro en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, incluso en diálisis, los demás o no se pueden usar o hay que corregirlos, entonces si tiene un paciente renal crónico avanzado, digamos linagriptina es la molécula de elección de los inhibidores de PP4. Janubia, citagriptina, es un medicamento que como decíamos de todos estos hay que corregirlos desde el punto de vista renal, tiene una ventaja que tiene pocas interacciones farmacológicas, no se une extensamente a proteínas, entonces no depende tanto de la albumina del paciente, no se ajusta por edad y peso y no se ajusta tampoco de disfunción hepática. el galbus o la bildagriptina tiene baja probabilidad de interacciones medicamentosas, entonces este tipo de medicamento en pacientes polimedicados podría tener cierta utilidad, ¿cierto? se absorbe muy bien por la vía oral y también hay que corregirlo por la vía renal, puede tener una discreta elevación de las transaminasas y tiene menos evidencia en los pacientes en hemodiálisis. Saxa, que es elonglisa, es menos potente, tiene posibilidad de interacciones medicamentosas, hay que tener en cuenta eso, por ejemplo, ketoconazol y refampicina, muy importante en pacientes con tuberculosis, por ejemplo, con VIH. La excreción renal es primaria como casi todos ellos, se ajusta en falla renal y hay que tener precaución en disfunción hepática. La linagriptina en la trayenta se usa extensamente a proteínas y no requiere ajuste en falla renal. Los desenlaces cardiovasculares de los inhibidores de PP4 son relativamente pocos, no tienen muy buen perfil desde el punto de vista cardiovascular, los estudios no demostraron una gran ventaja y sí hubo una alerta primaria cuando hicieron los estudios de saxagriptina porque ese medicamento, digamos que en el estudio mostraron que tenía un aumento de las hospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces, se diseñó posteriormente en estudio con la citagriptina que se llamaba TECOS. Ese estudio TECOS, no vamos a poder repasarlo muy rapidito, lo que demostró es que no, que realmente no había un efecto de clase, no hubo ningún beneficio desde el punto de vista cardiovascular con estos medicamentos, pero tampoco hubo un aumento en la incidencia de hospitalización por falla cardíaca. O sea, que había que mirar con pinzas lo que pasó con el estudio de saxagriptina y no es un efecto de clase de los medicamentos. No presentaron mayor riesgo de eventos cardiovasculares y a diferencia de lo que ocurrió con Saxa, no se observó ningún incremento. Entonces, estos medicamentos no tienen un beneficio muy grande, tampoco tienen grandes riesgos, son relativamente seguros. Los inhibidores de CGLT2 son medicamentos también relativamente nuevos, actúan sobre el transportador de sodio, glucosa, de los cuales hay dos, los tipo 1 que están a nivel intestinal, reabsorben la glucosa a nivel del intestino y los tipo 2 están en el túbulo proximal del riñón, lo que hace es que absorben casi toda la glucosa, para el 90% de la glucosa que pasa, ¿cierto? Entonces, la eliminan, perdón, eliminan, inhiben la absorción de glucosa y lo que hacen es que generan glucosuria en el paciente, ¿cierto? Al generar glucosuria, pues, hay pérdida calórica, hay pérdida de peso y también puede haber deshidratación en los pacientes, que es uno de los problemas que ellos tienen. Pueden impactar hasta en un 1.5% máximo la hemoglobina glicosilada y como dependen de niveles de glucosa, porque alteran el dintel renal de la glucosa, pues, generalmente no hacen hipoglicemia. ¿Listo? De los, digamos, de los estudios que favorecen el uso de estos medicamentos, el Emparec, que es el que estudió, pues, como los efectos de la empaglifosina, demostró 14% de disminución para eventos cardiovasculares mayores y para riesgo relativo por todas las causas de muerte. Mostró que la falla cardíaca se comportaba igual, pero tenían menos hospitalizaciones. Fue muy favorecido, digamos, el estudio de Emparec, mostró los desenlaces primarios de muerte cardiovascular, de todas las causas cardiovasculares, muerte por cualquier causa y hospitalización por falla cardíaca en todos impactó la empaglifosina. Entonces, el estudio, digamos, que hizo que el medicamento, digamos, tenga un buen perfil de seguridad hoy en día. los otros estudios no han mostrado, digamos, tan buen efecto, me están mirando, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta con estos medicamentos una cosa muy importante. Pasémonos por acá, por acá, el metaanálisis de todos, lo que mostró es que no hay beneficio si no hay enfermedad cardiovascular y hay un 23% de reducción del riesgo relativo de muerte cardiovascular y hospitalización. Hay que tener en cuenta de este tipo de medicamentos sus efectos secundarios. ¿Cuáles son? Infecciones urinarias, infecciones micóticas, genitales en hombres y mujeres, especialmente en mujeres, por la eliminación de glucosa, cetoacidosis diabética en pacientes con glicemia normal, hay que tener mucho cuidado con eso en los pacientes porque no están hiperglicémicos pero tienen síntomas cetóxicos, hay que enseñarles cuáles son los síntomas de cetosis para que consulten de manera primaria, facitis necrotizante, dilipidemia y fracturas. Las fracturas tienen dos posibles explicaciones, una es la deshidratación de la que hablábamos por la diuresis osmótica y el segundo parece que hay un hay un efecto directo sobre el metabolismo óseo que no les favorece a los pacientes. Entonces, ¿quiénes impactan en riesgo cardiovascular? Liraglutide y empaglifosina. Son los que tienen, digamos, los estudios que más avalan el uso de ellos para pacientes con riesgo cardiovascular. Otra vez, empa y lira, sí, y el resto no. ¿Listo? Obviamente, el paciente no son la primera opción. Siempre la primera opción será la metformina, pero hay que tenerlos en cuenta en ese tipo de desenlaces. Me falta muy poquitico. ¿Listo? Como sabía que me iba a coger el día, entonces hablamos muy poquitico de la insulina. La insulina, cuando, bueno, tres o cuatro mensajes claritos de la insulina, así como para recordar, cuando el tratamiento previo no falla, la hemoglobina glicosilada está por encima de nueve, otras guías hablan de diez, cuando la medicación no insulínica se asocia a efectos adversos que no son tolerables, cuando el paciente tiene enfermedad hepática renal avanzada o, por ejemplo, diabetes por esteroides, en infecciones, en embarazos se utiliza, pues, más la insulina o cuando el paciente tiene síntomas de glucotoxicidad. Sin duda, lo que sigue es la insulina. Sabemos, pues, que hay que utilizar, hoy en día se utilizan mucho los análogos, sin mucha justificación muchas veces porque están muy nuevos y son muy caros y no tienen tan buen beneficio, ahorita hablamos de eso en un segundito, pero sabemos que podemos impactar en la glicemia basal con los medicamentos, con las insulinas tipo glargina, con detenir, ¿cierto? Y que los picos prendiales los podemos lograr con las insulinas rápidas, los análogos de insulina también o con la misma cristalina. Pasémoslo rápido para que no me miren. Recomendaciones rápidas de insulina. Se recomienda utilizar insulina basal NPH glargina de temiro de gludec nocturna en pacientes inestables cuando el paciente tiene síntomas de glucotoxicidad con pérdida severa de peso, síntomas de descompensión persistente o cetonuria en cualquier etapa de la enfermedad. Deben tener, normalmente tienen una glicosilada por encima de 9. Cualquier insulina basal asociada a fármacos orales se debe iniciar con una sola dosis al día. Eso es un mensaje muy claro. La dosis, usted puede empezar a todos los pacientes con 10 unidades. Es una recomendación. O 0.2 unidades por kilo hablando del paciente diabético tipo 2. Se debe titular de acuerdo al glicemia en ayunas y obviamente se hace monitoría pues cuando estamos trabajando con pacientes diabéticos ya insulino que utilizan insulina. Hay que monitorizar también la glicemia posprandial y hay que hacerle inicialmente un seguimiento estrecho al paciente porque hay que hacerle el ajuste de la dosis. El estudio 4T es un estudio que dijo que tanto la insulina basal como basal nos prandiales más las premezcladas que nosotros no utilizamos casi eso lo utilizan más en México y en Argentina las 70-30 todo ese tipo de insulinas son igual de efectivas para el control metabólico. Los análogos y este es como el último mensaje que tengo los análogos versus la NPH eso es igual. Usted puede lograr el control metabólico del paciente con NPH o lo puede lograr con glargina o lo puede lograr con detemir como quiera lo puede lograr. La única justificación para uno utilizar un análogo de insulina de las nuevas es el riesgo de hipoglicemia. Si su paciente tiene mucho riesgo de hipoglicemia o ya la hizo cámbielo a un análogo ¿cierto? Y esa sería como la principal justificación pero costo-beneficio no tendríamos que estar en la moda de ponerle a todo el mundo análogo de las insulinas. ¿Listo? Incluso uno de los otros mensajes es que nosotros nos demoramos mucho por la inercia terapéutica en el inicio de insulina de los pacientes. Ese estudio que está mencionado ahí demostró que los pacientes en Asia inclusive nueve años después de estar necesitando la insulina apenas a los nueve años se les puso nosotros y aquí puede que sea peor por el desconocimiento por el miedo por la falta de acceso a los servicios de salud y no podemos tener inercia terapéutica. Bueno lo mismo los estudios que han comparado el esquema basal bolus con NPH cristalina versus el esquema basal bolus con análogos insulinas rápidas lo mismo una vez más el riesgo es el de hipoglicemia. uno cuando empieza el basal cuando le pone cuando decide ponerle una prendial cuando el paciente definitivamente no lo grometa usted hace el control posprandial sigue alta entonces usted coge al paciente y le dice venga la comida más abundante o la que más le sube la glicemia es el primer digamos la primera prendial que le pone eso se llama un esquema basal plus ponerle una basal más una dosis de insulina si su paciente está requiriendo dos al día dos comidas al día necesita insulina pues sigue en un basal plus y cuando ya usted le pone la basal y tres dosis fijas de insulina prendial ya eso es un basal bolus ¿cierto? bueno del esquema basal bolus de las insulinas prendiales usted puede empezar cuatro unidades antes de las comidas también diez unidades en la basal y puede utilizar la prendial cuatro unidades en todos los pacientes en todos no pues obviamente los que tengan menos riesgo de hipoglicemia y lo puede ir ajustando de dos en dos haciéndole un control estrecho las premiazclas igual de efectivas y ojo cuando empiece insulina las sulfonilurias hay que sacarlas últimas dos diapositivas cirugía bariátrica no es para todo el mundo eso ya se volvió una moda quiero bajar de peso conozco pacientes comiendo para llegar al peso de cirugía bariátrica no solo diabético sino que la gordita que quiere o el gordito que quiere verse más bonito que no acaba en instagram entonces lo que quiere es entonces la idea es con estos medicamentos con la cirugía bariátrica definitivamente es el mejor la mejor estrategia en pacientes con índice de masa corporal por encima de 40 ha demostrado lo que ningún medicamento ha mostrado por encima de 40 es el tratamiento más curativo para la diabetes con todo lo que me cae de mal la cirugía bariátrica a mí me toca decir eso ¿cierto? entre 35 y 40 es una muy buena opción con condiciones que el paciente hizo todo el tratamiento que no mejoró que fue adherente y que usted lo siguió y que definitivamente no pudo hágale entre 30 y 35 la misma consideración sin ser prioritario ¿cierto? y por debajo de 30 definitivamente eso no está indicado en ningún momento contraindicaciones enfermedad psiquiátrica enfermedad cárdica inestable enfermedad crónica terminal baja expectativa de vida falla orgánica múltiple y relativas mayores de 75 años que no comprenda lo que usted le está diciendo obesidad por otras causas como cuchin otras causas que no sean básicamente genéticas y que el equipo quirúrgico no tenga mucha experiencia conclusiones para terminar es una enfermedad altamente prevalente con complicaciones grandes y costosas desde el punto de vista humano de la salud y desde el punto de vista de salud pública se requiere vencer la inercia del paciente y del médico hay un gran subregistro de no solamente de la enfermedad porque hay 40% de pacientes que no saben que son diabéticos sino sobre los datos epidemiológicos las metas de control hoy son individualizadas el tratamiento también puede ser individualizado según los factores de riesgo del paciente y las condiciones propias y los medicamentos nuevos no solamente tienen el beneficio sobre el control de la glicemia sino que como hablábamos por ejemplo del hidraglutí o de la empoglifosina son medicamentos que tienen protección cardiovascular adicional no solamente por el control de la glicemia y la insulina pues sigue siendo la piedra angular en los casos más complejos en los pacientes más complicados y que no mejoraron con nada gracias 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 gracias